...de neonatología del Hospital Regional del Cusco. Otros recién nacidos estuvieron a punto de correr la misma suerte. Como para no creer, un bebé prematuro falleció en el área de neonatología del Hospital Regional del Cusco. Pero contrario a lo que pueda creer, esta muerte no fue a causa de una negligencia médica, sino debido al colapso de este servicio. Es un paciente que no estaba en abandono de atención, sino se le ha estado atendiendo. Muchas veces estas limitaciones de disponibilidad de recursos pueden conllevar a estos desenlaces también. El neonato era asistido con ventilación manual, ante la falta de un ventilador mecánico. En realidad es un paciente que estaba con necesidad de un ventilador mecánico que no disponemos en este caso. El director de la Dirección Regional de Salud del Cusco, Javier Cuno Vera, manifestó que el servicio de atención en recién nacidos excedió su capacidad en un 300%, y varios neonatos corren un riesgo inminente, pero se están tomando las medidas de precauciones necesarias. En vista de que, como ustedes saben, tenemos limitaciones de tipo de recurso humano, de infraestructura y equipamiento que no nos permiten atender como quisiéramos a los pacientes. Ya se han tomado algunas medidas, como habilitar un ambiente adicional en el hospital regional, además la disposición para contratar más recursos humanos. A este hospital, que es el más importante de la región, llegaron gran cantidad de gestantes. Esto habría generado el colapso, que lamentablemente cobró una vida. Por otro lado, el director regional de salud señaló que han solicitado los informes correspondientes al área para conocer realmente las causas de la muerte del bebé.